Tienes unos ojos que me invitan a probarte Piel de duraznillo, corazón de chocolate Alma de manzana que me invita al paraíso Y un par de melones porque Dios así lo quiso ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? Oh no, 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 no Tienes un tesoro escondido entre mi cama Lluvia por la noche, solecito en la mañana Agüita de coco, sirena en la playa Mi sal, mi pimienta, mi niña mimada ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? Oh no, 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 no Llévame Llévame a la luna para arriba Llévame Como tú ninguna Me gusta vivir Me gusta soñar ¿Qué puedo pedir si he nacido pa' gozar? Tu boca es mi vicio Tu amor mi aeropuerto Y mi pasaporte va a subir al cielo ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? Oh no, 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 no Llévame Llévame a la luna para arriba Llévame Como tú ninguna Llévame 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 a la luna para arriba Llévame Como tú ninguna Llévame 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 a la luna para arriba Llévame Como tú ninguna Llévame Llévame a la luna pa' arriba Llévame como tú ninguna